Maureen Ureña Batista, estudiante del Liceo Nocturno de San Pedro en Pérez Celedón, fue una de las seis ganadoras del concurso de faroles 2022, organizado por el Ministerio de Educación Pública. En este participaron más de 400 estudiantes. Se trata del proyecto Cocina Antigua en el nivel de adultos. El objetivo del concurso es contribuir con una sociedad más sostenible, a partir de experiencias lúdicas y promueve los valores que identifican a la ciudadanía costarricense. Cada uno de los proyectos fue evaluado de forma cuidadosa por los miembros del jurado, conformado por funcionarios de la dirección curricular, vida estudiantil y la dirección de prensa y relaciones públicas. El jurado seleccionó un ganador por cada una de las seis categorías. En este caso, la generaleña ganó a nivel de adultos. Dentro de los criterios de evaluación establecidos destacan la creatividad e innovación, el porcentaje de materiales reciclables utilizados y la inclusión o representación de los símbolos patrios nacionales, así como la promoción de valores, el esfuerzo y la autonomía.